soy ramsutep, va a per loco, va a per loco ramsutep y hoy vamos a hablar de un RTA pero es que es un RTA que para mí me hace la pena muchísimo, ¿vale? es el Merlin Mini RTA ¿por qué lo enseño así y no lo enseño en la mano? porque lo conoceréis de sobra, lo conoceréis pero quiero que veáis algo especial, mi amigo Alex de Vapelground me lo ha mandado, es decir, ya lo había probado llevo ya semanas probándolo, pero ayer me mandó algo que me sorprendió muchísimo y quiero que lo veáis, ¿vale? merece la pena, chicos, ya sé que está súper revisado, que pin, que pan, que pum pero en esta cosita que vais a ver ahora, no está tan revisado, lo digo yo, que no hay caso, coño bueno, lo vemos de cerca y os va a sorprender, poneros gafas de sol bueno señores, y aquí tenemos el Merlin Mini RTA viene en esta cajita, tan chula, de un guay, pirulio, joan, pelotilla, mogollón y yo aquí lo tengo en versión dorado pero realmente, yo la versión que me vino primera, es la versión negra que aquí la tenga, la tengo con sus piezas pero el gran Alex, el gran Alex que como persona es maravillosa, y bueno, como tienda ya es increíble, que es Bapper Ground que está cerquita aquí donde vivo, pues me mandó el detalle, aparte de regalarme el Merlin Mini me mandó el detalle del acabado dorado, que es precioso este Alex, que es, vamos, lo más, lo más pero bueno, a lo que íbamos aquí trae esto, aquí trae una... un Pyrex de repuesto que como veis ya no hay, porque yo soy un Manazas y ya el primero lo rompí con Tóricas, etcétera, etcétera, etcétera y más abajo trae el... para poner en Dual vale, yo solamente le tengo puesto ahora mismo una resistencia porque la otra se la quité para ponerle el Single te viene 2D para poner en Dual y eso lo vamos a ver ahora mismo, mira el despiece, súper sencillo bueno, vamos a... epa, que ya moví la cámara, que raro es que está recién lavadito pues lo subéis por ahí un poquito de agua se despieza por aquí abajo y este es el Deck Single vale que se puede cambiar por este Deck que es Dual yo le quité pues una de las resistencias y se la puse al Single esto simplemente lo que hay que hacer es darle rosca a ver por qué está... epa, se me queda esto y rompo el otro Pyrex, era ya lo que me faltaba es darle rosca aquí ahora sale bien ahora sale bien se le da rosca a este de aquí ahí estamos se le da rosquita y le colocamos el Dual triqui 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 bien deciros el dual loa fantástico evaporadas buenísimas buen sabor claro sería con otra resistencia aquí muy sencillo es decir se colocaría pues en la parte de aquí los algodones y en la parte de aquí los algodones aquí tiene los agujeros de drenaje bien drena perfectamente bueno luego le colocarías le colocaría x lo que es tal y marchando rellenado por la parte de arriba quitas esto y rellenado ya veis súper amplio por estas dos zonas de aquí nunca por la chimenea vale pero 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 yo sinceramente prefiero el single porque prefiero el single por el buen consejo que me dio vuelvo a repetirlo mi amigo álex de vapor ground que es que el sabor lo potencia de una manera que es bestial el sabor lo potencia muchísimo 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 sinceramente el merlín mini a mí me ha sorprendido mucho yo había probado el merlín normal y no está nada mal pero el merlín mini a mí me ha sorprendido lo que es una auténtica barbaridad también se puede quitar esta parte de aquí abajo lo que la regulación que bueno también no lo voy a quitar tampoco al igual que también se puede quitar esta parte negra es decir cogéis una una zona así y le dais pues rosca y lo podéis quitar pero bueno que tampoco realmente hace falta decirlo las cosas como no pero es una auténtica pasada chicos la verdad es una auténtica pasada la versión la versión lo que es de single a mí me encanta vale bueno le voy a colocar lo que es un algodoncillo tal y seguimos viendo cómo va esto colocado el algodón ya veis que tenéis que meterlo pues por las zonas de drenaje es decir por esta zona de aquí y por esta zona de aquí bien expongo esponjoso y yo realmente ya sabéis que quito bastante algodón me gusta dejarlo un poquito para que drene bien pues simplemente lo que hay que hacer luego bueno humedecerlo y vamos a humedecerlo vale con un líquido que también me mandó mi amigo alex de vapor ground que es el gelato este pedazo de líquido que ya veis por donde va bueno no es que vaya por aquí pero es que yo me gusta ponerlo en otros más pequeñitos para que sean más manejables a la hora de llevarlos pero el gelato que es una auténtica maravilla de líquido una auténtica maravilla bueno pues lo típico humedecemos un poquito ta 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 humedecemos por aquí humedecemos por allá para que el drenaje pues sea más fácil una vez que se ponga la campanoide como decía nuestro amigo pepe ponemos la campana ahí está la campana está bien puesta cerramos el aire hay es que ahora con las manos mojadas me cuesta el doble vamos a cerrar el aire vamos a cerrar el aire me calles en la mar aprieto y cerramos el aire ahí está cerrado el aire jolines que me costó a mí cerrar aquí el aire ni nada bueno perfecto cerrado el aire lo vamos a colocar por ejemplo aquí en el oculus que ya también dentro de poco caerá revi estoy todavía en fase de pruebas vale y me da una resistencia de 0,58 bien y rellenamos a tope que no es mucho si no me equivoco son dos mililitros por lo cual simplemente es un poco por aquí y un poquito por aquí y ya está rellenado ya veis no es mucho eso favorece también el que puedas cambiar de líquidos fácilmente es decir que no te aburras rápido de líquido de esos que llenas 5 mililitros y dices tú me aburro este líquido me aburre mogollón cerráis perfecto bien una cosa muy importante estos agujeros que tiene aquí de drenaje realmente no hace falta moverlos vale porque drena perfectamente igual no hay que buscar el agujero vale lo que sí hacemos ahora es abrir jolín con lo que le costó cerrarlo manos mojadas vamos a abrirlo así veis que estoy pulsando bien abrimos el aire a tope perfecto y ya estaría para zumbarle déjame ver los vatios que tiene sesenta muchos vamos a bajarle aquí a treinta epa que me ha pasado a bypass a pues menos de treinta realmente con veinti ya os enseñaré el tema un problemilla que yo le encuentro al óculos que bueno que está bastante bien pero como bueno con veintisiete está perfecto vale y esto tira muy bien bueno una vez visto esto vamos a verlo desde fuera como le da caña para ser un single porque mola que te cagas tenemos aquí montado el merlin mini single coil en dual coil no lo voy a enseñar porque bueno realmente sería parecido al resto funciona igual aún así también da muy buen sabor etcétera etcétera pero en versión single a mí me ha sorprendido muchísimo vale se ha vuelto mi rt a single uno de los favoritos vale merlin mini el sabor es una pasada parte de que el gelato recomendado el gelato es un líquido que está riquísimo el single no produce una evaporada que digas tú esto es aquí una catombe aún así voy a subir un poquito la potencia vamos a ponerlo a cuatro voltios y medio que son 35 vatios ahí lo veis y vamos a darle la verdad chicos el sabor es que es que de verdad el sabor es buenísimo vale no es lo mismo que un rda no se puede comparar lógicamente pero es fantástico aparte el ato es precioso así en dorado ya en negro me gustaba pero en dorado así es precioso pero sinceramente chicos ¡Vamos! Veamos el lavv merlin mini rt a para mí perfecto prefecto es más mucha gente que me conoce ya se lo he recomendado me dicen oye que de rt a por ahí está bien mira si quieres uno que tenga dual coil y sin el coil en decks distintos este es una auténtica gozada chicos una pasada la verdad que una pasada recomendado y muy recomendable riquísimo riquísimo el sabor y fantástico el helato una pasada una auténtica pasada no me ha agoteado no perdidas cero facilísimo el setup merece la pena chicos y nada hasta aquí el vídeo de hoy me despido con un evaporator y ahí os va con fuerza porque éste necesita fuerza para que salga algo de potencia like suscribiros comentar voy a tener que hacer una canción de algo de eso hablar con alguien empacando con la canción like suscribiros comentarios